Y regresa Giovanni Díaz y esta vez al estilo cumbia junto a mi hermano Cavaliel Díaz Amén mi hermano Giovanni y todo lo que respire a la viaje hola ¿Y cómo dice? ¿Qué piensas hermano mío de lo que dice la Biblia? Dice que es mejor un día estar en los atrios de Jehová Que miles fuera de ellos, donde existe la maldad Mejor ven y adoremos a aquel que nos regala la paz Aquel que ha sido refugio cuando me sentí a desmayar Ven a adorar, ven a exaltar Que venga toda la iglesia y todos juntos poderle dar La alabanza al Rey de Gloria, omnipotente el Ezequiel Manuel Que me ha dado mucha alegría para que este día pudiera cantar Porque mejor es un día en los atrios de Jehová Que miles fuera de ellos Cántale mi hermano Cavaliel Así es hermano querido, también nos dice la Biblia Que hay que adorar a Cristo con mucho gozo y adoración Con arpa, pandero y danza, también con el corazón Al ritmo de esta alabanza y la enseñanza de nuestro Dios Pues es quien se la merece murió por nosotros en su grande amor Ven a adorar Ven a adorar, ven a exaltar Que venga toda la iglesia y todos juntos poderle dar Alabanza al Rey de Gloria, omnipotente el Ezequiel Manuel Que me dio mucha alegría para que este día pudiera cantar Ven a adorar, ven a exaltar Que venga toda la iglesia y todos juntos poderle dar Alabanza al Rey de Gloria, omnipotente el Ezequiel Manuel Que me dio mucha alegría para que este día pudiera cantar